¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Fórmula Fons, bienvenidos a, este sí que sí, uno de mis vídeos favoritos del año. Los duelos de pilotos de 2024. El duelo de compañeros, ¿quién va a ganar a quién? Su Noda Ricciardo, ¿no? Lo que la gente está debatiendo por las calles. ¿Cómo está el panorama de la rivalidad automovilística? Vamos a hacer cambios este año. Si sois veteranos en el canal, si me lleváis siguiendo un tiempo, sabéis que generalmente hago este top diciendo este piloto le va a sacar unos 25 puntos a este aproximadamente. Este año voy a cambiar, porque en algún directo, me habéis comentado, y me parece una opción muy inteligente, no recuerdo quién fue en concreto, e igual habéis sido varios, que tendría más sentido hablar del porcentaje de puntos sobre el total del equipo que va a conseguir cada piloto. Es decir, este piloto va a tener un 60% de puntos del equipo al final de temporada. Y es lo que vamos a hacer aquí. Me voy a dar como un margen de un 5% de error, más o menos, el 5% a favor, evidentemente, del piloto que yo diga, y vamos a hacerlo de esta manera. Entonces, en lugar de decir Magnussen, Hülkenberg, no sé quién, le va a meter 5 puntos a lo total, que a veces las diferencias de puntos entre los equipos pequeños y los equipos grandes eran muy volátiles, lo que vamos a hacer es decir qué piloto va a sumar mayor porcentaje de puntos y cuánto porcentaje del total del equipo, ¿vale? Puede suceder un empate, puede suceder un empate, pero en esos casos acertaré al menos la del piloto que quede por delante en el campeonato. Así que, os lo voy a ir explicando con cada pareja de pilotos, pero creo que es la manera más representativa de medir un duelo de pilotos durante 24 carreras sin tener en cuenta que un equipo sume 3 puntos en todo el año y otro equipo sume 800, que son cosas que pueden pasar. Así que, vamos a empezar al lío. Haas, Magnussen y Hülkenberg, ¿vale? Voy a decir que repite esta pareja de pilotos, repiten todas. O sea, quitando a Riquiardo y su nodo, es la única novedad que Riquiardo empieza el año. Magnussen y Hülkenberg. En este duelo he puesto a Hülkenberg por delante, ¿vale? Creo que Hülkenberg va a ganar. El año pasado lo vi más consistente todo el año que vi Magnussen. Y es un año en el que espero muy poquitos puntos de Haas, muy poquitos puntos, pero de esos poquitos puntos, el 70%, que es bastante, pero cuando son pocos las diferencias son más grandes, se lo llevará Nico Hülkenberg. O sea, Nico Hülkenberg por un 70% de puntos del total del equipo. Si os parece poco la cifra del 70%, pensad en que de 10 puntos que sumara Haas en todo el año, sería que Hülkenberg sumara 7 y Magnussen sumara 3, ¿vale? Representadlo de esta manera. Porque sé que el 70% suena quizá menos espectacular que más 5 o más 10, pero tened en cuenta este factor, ¿vale? Así que yo voy a decir que Hülkenberg se va a llevar el 70% de puntos. Me voy a dar un 5% de beneficio, ¿vale? Si a final de año ha ganado por un 75 o por un 65, yo esto me lo sumo, ¿vale? Yo esto me lo sumo. Ya os aviso, cuando esté aquí reaccionando, esto me lo sumo como punto. Porque no voy a decir un 73% o algo así, tampoco, ¿vale? Porque no voy a estar diciendo 72-71, es una tontería. Pero si estoy cerca, yo me lo sumo. El punto, ya os digo. Esto es mi canal y funciona así. Sauber. Ya no sé por lo que hay. Sauber. Wanjyu Su y Valtteri Botas, ¿vale? Vuelven a repetir. Digo en todos que van a repetir pareja. Ya lo sabemos, ¿no? Sería un poco estúpido. Entre Valtteri Botas y Zu, he puesto a Botas, ¿vale? A Botas, al final, es un más sólido y mejor piloto que Wanjyu Su. Quizá estemos ante el último año de Wanjyu Su en Fórmula 1. Esto es otra conversación. Y le voy a decir a Botas que 60% de puntos. El 60% se va a llevar Botas de Sauber. Tampoco puedo estar justificando a todos que este vídeo tiene que ser rapidito y que luego reaccionando me tiro 40 minutos. Pero sí, creo que entre Botas y Zu, pocos dirán que Zu es mejor. Así que Botas, voy a poner a Botas porque además cuando tienes un coche malo de la barrilla la experiencia suele ser un grado y Botas puede rascar más puntos que el bueno de Wanjyu. RB. RB, Bishakasab, RB, ya sabéis cómo va esto. Riquiardo y Sunoda. Aquí pongo, para sorpresa de nadie, a Riquiardo. Cuidado que es un año que se juega bastante Riquiardo, ¿vale? Y también Sunoda. Se juegan mucho los dos. Se juegan muchísimo. Pongo a Riquiardo y le doy un 60%. También, ¿vale? Un 60% para Daniel Riquiardo. Debería ganar quizá hasta por más porcentaje a Yuki Sunoda. Si de verdad quiere aspirar al asiento del Red Bull en 2025. Pero, cuidado con Sunoda que si no falla, que es un problema que tiene Sunoda, es un piloto muy, muy, muy competitivo. Williams, Albon y Sargent. Aquí, el año pasado, Alex Albon sumó el 96% de puntos de Williams. Claro, tiene truco. Sumó 27 puntos y Sargent sumó 1. En total eran 28. 96%, ¿vale? Hice las cuentas mientras preparaba la escaleta del vídeo. Este año yo lo voy a bajar un poco. Voy a confiar en que Sargent sume más puntos. Pero, aún así, creo que el gran peso de puntos va a ser para Alex Albon, que va a ganar el duelo. Y le he puesto un 80%. Son muchísimos, ¿vale? Son muchos. Pero, bueno, ojalá veamos un duelo más equilibrado. Pero le he puesto un 80% a Alex Albon. Bajar de un 96% a un 80%, pues bueno, es un buen porcentaje para Sargent. Entiendo, para renovar otro año más. Pero, 80% para Albon. Veremos, veremos. Igual es mucho. Porque, sobre todo, espero que este año Williams sume quizá más puntos que el año pasado. Pero, bueno, es mi predicción. Si me equivoco, pues nada, no pasa nada. Aquí estamos para equivocar, ¿no? Alpin. Ocon y Gasly. Aquí, esto es importante explicarlo, ¿vale? Voy a poner que gana Ocon. El año pasado fue Gasly el que quedó por delante. Por muy poquitos puntos. Anecdóticos, ¿cuántos fueron? Lo miré, pero vamos, el reparto de porcentaje en una cosa como 51 o 52%. O sea, por muy poquitos puntos. Y voy a poner Ocon. Y he puesto de porcentaje, ¿vale? No os rayéis, 50%. ¿Esto qué significa? Que creo que van a estar más cerca de un reparto equitativo de puntos que de un 55%. Es decir, que si es un 51, 52, 53, 54. Esto yo me lo sumo. Por eso pongo 50%, no porque vayan a empatar a puntos en el campeonato. ¿Qué podría pasar? Podrían empatar a puntos Ocon y Gasly. Y Ocon quedar por delante por mejores resultados. Pero he puesto 50% porque creo que van a estar igualadísimos, ¿vale? Dentro del drama que va a ser este año al pin, creo que van a estar igualadísimos. Y en los pocos puntos que creo que va a sumar al pin este año, van a estar muy repartidos entre ambos pilotos. Así que Ocon y Gasly, pues eso, 50% para Esteban Ocon. Aston Martin, Fernando Alonso y Lance Stroll. El año pasado fueron 70%, no me acuerdo bien del dato, perdón. Pero era el 70% de puntos de Aston Martin lo sumó Fernando Alonso, ¿vale? Frente a Lance Stroll. Este año vuelvo a repetir ese dato. Fernando Alonso queda por delante de este duelo, creo que son los más fáciles de predecir. Y va a sumar el 70% de puntos del equipo. Igual Stroll mejora, pero es que Fernando nunca deja de mejorar. Entonces, bueno, esta es mi predicción. 70%, Fernando Alonso gana el duelo. McLaren, Norris y Piastri. Norris, voy a poner que Norris gana este duelo. Y voy a ponerle un 60%, ¿vale? El año pasado fue también grande la diferencia, pero hubo muchos factores. Recordad que Piastri, más allá del factor rookie, ¿vale? Que siempre es algo que me gusta tener en cuenta. Probaba las evoluciones muchas veces más tarde que Norris. Hubo carreras en las que el coche era totalmente diferente. Yo creo que va a ganar Norris, que Piastri va a estar más cerca este año. Pero aún así, un 60% creo que se va a llevar. Lando Norris del total de puntos de McLaren. Así que lo normal sería que ha ganado Lando Norris. Por muy bien que esté la proyección de Oscar Piastri. Pero veremos, porque va a ser un rival duro para Lando el bono del piloto australiano. Ferrari, Charles Leclerc y Carlos Sainz. Duelos que siempre están muy igualados a nivel de puntos desde que están juntos los dos pilotos. Voy a poner que gana Leclerc. Y igual que en el caso de Alpine, pero en una situación seguramente mucho más agradable. Con muchos más puntos en juego. Por el 50%. Lo que os decía antes con el caso de Alpine. Creo que van a estar más cerca de ese 50% que del 55%. Que puede sumar el 51, 52, 53, 54% de los puntos Leclerc. Puede sonar lioso esto en los porcentajes. Pero de verdad que es mejor que lo de más o menos puntos. Yo creo que se entiende. Leclerc gana el duelo y cerca de ese 50%. El año pasado, esto lo he mirado, creo que era 52, también una cosa así. 52% de puntos lo sumó Leclerc. Y recordad que fue casi por la última carrera. Por Abu Dhabi, donde Leclerc adelantó a Carlos Sainz. Llegaron muy justos, ¿verdad? Sí, sí, creo que... Sí, porque Carlos Sainz tuvo dos carreras, las dos carreras finales muy malas. Sí, sí, Leclerc ganó ahí. Mercedes, Hamilton y Russell. Un año curiosísimo de ver este de Mercedes. Un año que va a ser súper disfrutón. Ver a una Mercedes que seguramente va a darle más prioridad y más relevancia a Russell durante todo el año. Sobre todo a nivel de evoluciones. Deberían quedarle antes siempre al bueno de George. Porque ya sabéis, no sé si sabéis enterar, pero Hamilton se va a Ferrari en 2025. Pero aún así, creo que Hamilton es mucho. Hamilton tampoco le van a hacer la cama a Hamilton. Creo que también Mercedes es inteligente y no puede maltratar a Hamilton. Saben que es su mayor pilón para conseguir puntos porque es uno de los mejores pilotos de la historia. Voy a poner que gana Hamilton, pero muy justito. Voy a poner que gana Hamilton con un 55% de puntos, ¿vale? Russell tiene que demostrar este año, en este tercer año, que está más cerca de repetir un 2022 que un 2023. Que falla menos, que no comete errores tontos que cometió el año pasado. Que era un piloto que casi salía cada carrera con alguna sanción tonta de 5 segundos. Tengo ganas, tengo ganas de ver este duelo. Creo que Russell se juega mucho. Creo que si suma el 45% de puntos en el total no es un mal papel. De ello Russell vaya de ninguna manera. Pero tiene que estar ahí, tiene que estar cerca y tiene que competirle mucho más a Hamilton de lo que hizo en 2023. Así que gana Hamilton el duelo, pero con un 55%. Y nos vamos a Red Bull. Max Verstappen y Checo Pérez. El año pasado fue un 67,7%. Me parece que era el porcentaje exacto de puntos que sumó Verstappen del equipo Red Bull frente a Checo Pérez. Este año lo voy a dejar en un 65%. 65%, ¿vale? Veremos, veremos. Es grande. Un 65% es mucho, ¿vale? Es mucho. Pero veremos. Depende de Checo Pérez. Depende de lo bien también que se sienta Verstappen con el Red Bull. Depende de cómo Checo afine las clasificaciones. Depende de muchos factores. Es complicado predecir que Checo puede ganar a Verstappen en 24 carreras. Sería un éxito para mí, para Checo Pérez. Si es capaz de sumar un 40% de puntos del equipo en lugar de un 35%. Pero lo veo más cerca de sumar un 35%. No lo sé. Veremos. Yo sabéis con Checo Pérez lo que digo. Lo digo casi en todos los vídeos. Tampoco me gusta repetirme. Viendo lo visto estos años, cuesta darle más chance al bueno de Checo. Cuesta. Veremos. Veremos qué pasa. Nada me gustaría más que esta gente estuviera al 50%. Porque creo que este año a Checo le va a volver a tocar cargar con el peso de o frenas tú a Verstappen o no lo frenas a nadie porque tiene ese mismo coche. Quizás es un cargo que no merece, pero es el que le toca aguantar. Así que, bueno, Checo. Ánimo. 65% para Max Verstappen en esta... en este duelo, ¿vale? Y nada más. Dejamos por aquí el vídeo de los porcentajes de los pronósticos. Creo que se ha entendido bien. Si os han quedado dudas, déjalo en los comentarios. Yo lo intento resolver. Pero básicamente es el... Si un equipo suma 10 puntos, ¿vale? Para que os hagáis una idea. La manera más fácil es si un equipo suma 10 puntos o 100. Si suma 100 puntos. Imaginaos. En Red Bull se suman 100 puntos. En total todo el año. Ojalá te imaginas. Vaya drama de coche. Verstappen sumaría 65. Y Pérez sumaría 35. ¿Vale? Es mi manera de hacerlo este año. O sea, los porcentajes funcionan así. En lugar del más o menos puntos tal. Y luego yo me voy a dar como un chance de un 5% más o menos de acertar. Nada más, señores. Muchísimas gracias a todos por verme. Muchísimas gracias a todos por dejar en comentarios también vuestras predicciones. Luego podéis... Claro, yo reacciono a esto en diciembre. Pero si vosotros dejáis el comentario ahora, podéis venir en diciembre al vídeo y ver también si acertasteis lo que pensabais en ese momento. Es una manera de tener como un blog de notas en los comentarios de este vídeo. Seguidme aquí en Formula Fon. Suscribiros al canal. Seguidme en la plataforma morada. En fin. Que empiezo una temporada que tengo muchas ganas. De que empiecen ya las carretas. La verdad. Estoy deseando. Deseando. Porque lo de Hamilton en 2025 a Ferrari está guapo. Pero que de paso en la temporada 2024 tampoco me viene mal. De que empiecen ya las carretas.